Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años Tuvimos que callar con los libros prohibidos y las entradas secretas Con todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda Y que había algo más que dragones y abismos donde acababan los mapas Por las noches latidos cuando te ibas a dormir esperándote la suerte Volvieras a sonreír con los ojos abiertos esperando un mirado Todos los tiempos que estén con nuestra voz Y esa es nuestra revolución Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida Que queremos llegar donde no tenga miedo a decir lo que pienso Por todas las canciones que empiezan a hacer para no ser escuchadas Al fin van a ser cantadas con rabia Como si queriendo dimelo un aim a cordillero Porque siempre callando Cierro, perdiendo nuestra voz Y si le das nos ha llegado por dentro Si hay razón por nosotros, tuve la eterna bajo En el más brillante que el sol ¡Revolución! ¡Este es el día de la revolución! Con tantas canciones que empiezan a hacer Para no ser escuchadas y que van a ser Cantadas con rama, a los que siempre callan ¡Este es el día de la revolución! ¡Este es el día de la revolución! ¡Este es el día de la revolución! ¡Gracias! ¡Gracias!